Y en este rincón de Argentina, el campeón del mundo, Carlos Monzón. Carlos Monzón atendido por Brusa, Amílcar Brusa. Cuando viene un boxeador de afuera, fíjense qué virtudes tiene, qué defectos tiene. Si no observan y lo aprovechan ustedes, no van a hacer nada. Y yo los quiero campeones, no receptores de golpes. Acá los tratantes de banca van presos. Los tratantes de boxeadores gozan del mejor privilegio. No murió de boxeador. Están usando a los boxeadores como trapos de piso. Yo creo que no tiene nivel. Por favor, no me hagan un circo de Monzón por un brillante representante. Carajo, lo que significó Monzón para mí. Estoy soplando a su traliente. No, 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 no. Mira, a mí, los coimeros no andan conmigo. Ataque, defensa, técnica y eficaz. Tiro 1-2-3. Si no conjugan con los cuatro elementos, nunca van a ser campeones mundiales. Si no, no, no. Si noalezes el cielo, nunca van a ser campeones mundiales. No. Si no holiday, la Padre... Si no hay queView. No.